Aleluya Aleluya Más friará Y alumbrará Caminar Aleluya Cantemos así Aleluya Me siento feliz Aleluya Venir hacia mí Aleluya Cantemos así No te vas a ser tú Confía en la luz Que un día te hará Amar y cantar Aleluya Cantemos así Aleluya Me siento feliz Aleluya Venir hacia mí Aleluya Cantemos así No tendrás Que llorar Amor y paz Habrá Y al final Y al final Y al final Habrá Felicidad Aleluya Cantemos así 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 Aleluya 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 Gracias.